Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno. Buenos días también para quienes están en otras partes del país. Hoy amanecemos con una noticia que llena de luto no solamente a México, sino al mundo entero, la muerte de Chabelo, y por eso estamos haciendo esta transmisión en vivo y directo a través de Mundo Now. Vamos a enlazar el día de hoy mientras ustedes van viendo imágenes históricas de los momentos de este gran artista mexicano. Yo voy a enlazar de inmediato con mi colega especialista en el tema de espectáculos, Alonso Bañuelas. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos despertamos con esta noticia bastante trágica. Hola, Carlos. Buen día, buen día a todos los lectores, a todos los usuarios, a todos nuestros seguidores de Mundo Now. Así es. Nos levantamos con esta triste noticia. Chabelo, Javier López Chabelo, un personaje icónico para todas las familias hispanas que seguramente lamentan esta noticia porque es un personaje con el que muchas generaciones crecimos con él. Ningún domingo era igual sin estar sintonizando en las mañanas a Chabelo. Realmente en ese tiempo había muy pocas opciones de televisión y todo, todo este, prácticamente todo México y gran parte de Latinoamérica veía su programa el domingo en las mañanas. Se dio a conocer esta triste noticia del comediante, el cual tenía 88 años de edad. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales y dio a conocer que fue por complicaciones abdominales. Como sabemos, la misma esposa y la misma familia de Chabelo dijeron que a principios del 2020, más o menos, el conductor había tenido que ingresar al hospital después de muchos rumores donde incluso se hablaba de que estaba desahuciado. El mismo conductor dijo que esto se trataba de una mentira, que sí había padecido cáncer, sin embargo, el cáncer lo logró controlar con quimioterapias y bueno, el cáncer al cual fue diagnosticado era un cáncer en el revestimiento del tracto digestivo, básicamente un cáncer digestivo. Esto lo dio a conocer la familia en su momento y se detectó un tumor cancerígeno en el tubo digestivo, sin embargo, como te decía, mucha gente no lo, mucha gente lo daba como si ya estuviera desahuciado. Esto el año pasado, por ejemplo, donde el mismo conductor dijo, no, no estoy desahuciado, sí enfrenté el cáncer, pero estoy bien, ya lo superé y bueno, esta noticia realmente es algo triste, devastadora, porque es como te lo decía, Carlos, es un personaje con el cual muchos crecimos. Como te decía, desde pequeños en la mañana nos levantábamos y lo primero que hacía. Exacto, es un personaje que no solamente era conocido en México, sino que es conocido en todo el mundo, son prácticamente más de 40 años, más de cuatro décadas, Alonso, en donde la comunidad ha estado pues muy cerca de Chabelo, pendiente con él. Voy a ingresarte de nuevo a esta transmisión, creo que estamos teniendo alguna, ahí te escucho bien, más de cuatro décadas te decía, donde la comunidad entera en el mundo, incluso hoy cuando estábamos preparando esta transmisión especial, yo estaba buscando las imágenes y todo, y venía unos reportajes que le hicieron incluso acá en la televisión americana, estadounidense, en inglés, es decir, en Estados Unidos, los estadounidenses conocían, sabían quién era Chabelo y seguían de cerca su trabajo. Así es, Carlos, casi cinco décadas, 48 años al aire, de hecho tiene dos récords Guinness, el conductor más longevo infantil y el programa infantil con más años al aire. Este, a Javier López Chabelo, bueno, le sobreviven su esposa, este, con la cual tuvo tres hijos, Juan Gabriel, Oscar y Javier, Javier es el único que se dedicó al medio de, al medio artístico, pues es productor de varios programas de televisión. El día que avisaron que se terminaba el programa, incluso fue el mismo dueño de Televisa, el mismo directivo, Emilio Azcárraga, a despedirlo. Fue un programa que, como te decía, todos crecimos cada domingo a las siete de la mañana viéndolo. Era un programa con el que todos, este, teníamos, estábamos familiarizados con su, con su, con todo, cada una de las secciones, la catafixia, este, el, los muebles troncoso que, que, que promovían ahí, este, era, era un, era un personaje que todos lo teníamos como parte de nuestra familia. Este, bueno, pero mucha gente se pregunta, ¿de dónde, de dónde nace el, el nombre de Chabelo? Bueno, Chabelo, y les voy a contar un poco de su historia. Chabelo, él, él, aunque no nació en México, sus papás son de León, Guanajuato, él nació en Chicago, pero después fue naturalizado, este, mexicano, pero al ser, este, nacido en Estados Unidos, él tuvo que cumplir también con el servicio militar, incluso estuvo a punto de ir a la guerra, este, de Corea en ese tiempo, sin embargo, bueno, al final, este, al final no fue, él regresó a México, estudió medicina, incluso tenía un consultorio, este, y, sin embargo, las artes escénicas le llamaron siempre más la atención, y, y se dedicó, este, estuvo como asistente camarógrafo de, de varios productores e importantes, y uno de ellos estuvo en un programa de, de otro conductor infantil mexicano, también, muy, muy conocido, muy querido, el tío Gamboín, y fue ahí cuando uno de los, de los que iban a estar dentro de un sketch, que era de, de un personaje de niño, este, el tío Gamboín dijo, necesitamos a alguien que, que haga una voz de niño, y le dijeron a Chabelo, y Chabelo dijo, bueno, yo, yo puedo, yo puedo, tengo una facilidad para hacer voces, entonces, este, le dijo el tío Gamboín, adelante, vas a hacerlo tú, tienes que leer este chiste, y el chiste precisamente se trataba de un niño que se llamaba Chabelo, entonces, a partir de ahí, se le quedó el nombre de Chabelo, esa sección se quedó, estuvo participando también en, en varios programas después, y sin embargo, ya ese, en, en determinado momento se le decidió dar ese programa de En Familia con Chabelo, el cual se quedó durante 48 años al aire cada domingo, este, Chabelo ha participado, además de, de, de su programa, participó en infinidad de películas, con personajes también emblemáticos para todos los hispanos, como el santo, como este, que, que era Chabelo contra el santo, Pepito y Chabelo contra las momias, este, era, incluso participó con Cantinflas también, con Tintán, que, que de hecho la palabra, la palabra catafixia, este, viene de, a raíz de una, un idioma que, que, que inventó Tintán, otro comediante también de la época de, de oro del cine mexicano, ¿no? Y esa, esa palabra, él lo platicó también con, con Adela Micha y varias entrevistas que dio, Chabelo dijo que esa palabra de catafixia, que es una palabra que se utilizaba para hacer un trueque, un cambio, este, que por ejemplo decían, te ganaste este premio, pero entras a la catafixia, que es cambiar ese premio que tienes por otro, que puede ser mejor o peor, y a veces les tocaba, no sé, un, una bolsa de carbón, una, un zapato viejo, y, y perdían ese premio que era muy bueno por algo que era, que era, este, totalmente peor, ¿no? Eso, eso de catafixia se hizo popular, incluso entró a la, como un mexicanismo, así lo llaman, entró a la, a la Real Academia, este, como una, una palabra que ya se quedó para siempre aquí en México, y este, y bueno, te cuento que, que, que realmente esta noticia es triste porque, eh, tiene, tenía una carrera de 70 años, de más de 70 años, este, en, en, en el programa de En Familia con Chabelo duró 48 años, pero su carrera era de más de 70 años, entonces, bueno. Y es que como tú decías, ¿no? El programa En Familia, En Familia, Chabelo prácticamente estaba en todos los hogares mexicanos, latinoamericanos, mira, yo vivo o crecí en Venezuela, y en Venezuela veíamos el programa, en Venezuela conocíamos a Chabelo, en Venezuela se le quería, o se le quiere, porque el día de hoy, su muerte representa también, eh, la muerte de una estrella, la muerte de una persona, un ícono de la comunidad hispana en toda Latinoamérica, en el mundo, y te quiero hacer una pregunta, eh, bien importante o especial, cuando estaba armando este, eh, Facebook Live, conseguí esta fotografía que te quiero mostrar, donde apareces con Chabelo, y quiero que me hables de cómo fue esta experiencia, voy a poner la foto en pantalla completa, y que me cuentes cómo fue esa experiencia de conocer a Chabelo, háblame de esta foto. Mira, esa fotografía fue precisamente en un evento del Día del Niño, en Torreón, Coahuila, para ser específicos, este, Chabelo se dedicaba también de repente a hacer varias giras, lo contrataban también a veces para amenizar algunos eventos específicamente y enfocados al público infantil, en esa ocasión recuerdo que él amablemente, ya iba a entrar a escena, y le pedíamos una entrevista a los reporteros que estábamos en esa ocasión ahí, cubriendo en el Estadio Revolución, fue esta foto alrededor de hace, pues, ya 20 años más o menos, no, unos, sí, unos entre 15, 20 años más o menos, entonces, esa fotografía, este, le pedimos una entrevista a Chabelo, y él, él nos decía, este, pues, de una vez hagámosla, o sea, porque le decíamos, nos puede dar unos minutos, dice, hagámosla de una vez. Chabelo llamaba mucho la atención porque su personalidad era seria, o sea, tú lo veías en la tele y era muy bromista y todo, pero su voz normal era una voz muy gruesa, incluso que podría parecer ruda, y este, y a algunos les parecía que era, este, pues, tenía una personalidad diferente a su personaje, ¿no? Y era muy serio, pero en esa ocasión se portó muy amable, contestó lo que tenía que contestar, pero, este, te digo, y en ese momento, este, se portó muy, muy bien, se tomaba fotos con quien, con quien se lo pedía, pero bueno, él entró en varias polémicas porque de pronto él tenía un carácter un poco, este, fuerte, ¿no? Y no le gustaba contestar de polémicas, una de esas polémicas en las que se vio involucrado, no tenía muchos, muchas cuestiones de, de, de cosas malas, ¿no? Pero sí tuvo un, un hijo, una hija fuera de su matrimonio, la cual sí le dio su pensión, pero no, este, no la, no, nunca la reconoció. Entonces, cuando se le cuestionaba acerca de ese tema, siempre se mostraba molesto, ¿no? Este, sin embargo, profesionalmente siempre fue una persona muy cumplida, este, dentro de esos 48 años de, de transmisión del programa, únicamente faltó entre dos o tres ocasiones, ¿por qué? Por cuestiones de salud. Entonces, este, pero siempre es una, es un referente y hasta la fecha todavía se siguen utilizando algunas frases de él en cualquier, este, cual, cualquiera, cualquier plática, ¿no? De, de cualquier, este, hispano. Entonces, bueno, definitivamente sí, sí recuerdo esa ocasión en la que estaba ahí frente, frente a él y se portó siempre muy, muy amable. Alonso, tú tienes mucha experiencia en el mundo del espectáculo, en especial en México, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que actualmente en México exista un ícono, un comediante de la actualidad, moderno, que se le pueda medir al talento de Chabelo, que pueda llenar esos zapatos? Definitivamente no, o sea, alguien como Chabelo no, y es, es, yo creo que es una plática que, que cualquier hispano en este momento tiene, se están acabando grandes de las estrellas que, que, de los personajes icónicos que, que, que han estado como parte de esas generaciones que te mencionaba, uno de ellos es precisamente Chabelo, hasta este momento, por las circunstancias, pues no hay un programa que dure tanto, ¿no? En televisión, y por lo tanto digo, con la llegada de las redes sociales es difícil que un programa de televisión dure tanto. Sin embargo, bueno, Chabelo es un personaje que se va a quedar por siempre en los corazones de todos los mexicanos, de todos los hispanos, de todos los latinos, y que es difícil y que va a ser imposible reemplazar por las cuestiones de, como te decía, de circunstancias, que nació en una época en la que no había esas opciones de televisión y en la que todos los, los niños se levantaban esperando ver a, a Chabelo, ¿no? Un programa que tenía como fin eso, de, de promover la unión familiar, y, y bueno, se hacía a través de concursos, de patrocinios, él incluso tenía una marca de, de zapatos, la marca Chabelo, que seguramente muchos hispanos que nos están viendo, tal vez hasta los usaron, era esa marca de, de, de zapatos aún se sigue vendiendo, fíjate, y tenía una marca de ropa también, incluso salieron también unos muñecos que se llamaba Chabelo, este, entonces. Era una estrella, pero también era una empresa, era una, toda una corporación, y me imagino que en los próximos días esto va a dar mucho de qué hablar, vamos a estar hablando todo el fin de semana de esto, no sé si ya estás al tanto de esto, pero me gustaría saber si ya se sabe, si se va a realizar algún homenaje, dónde va a ser, cómo crees que van a ser los actos fúnebres de esta estrella. Mira, en este momento, este, las cadenas de televisión más importantes están realizándole tributo en cada una de sus, en cada una de las televisoras de los, de los canales, no sé, la familia hasta el momento solamente ha dado a conocer los datos que te mencionábamos de, de lo que le ocasionó la muerte, sin embargo, no se ha dado a conocer los homenajes póstumos, este, ni tampoco la forma de, si se va a velar el, el cuerpo, si va a ser algo que va a ser abierto al público, estaremos al pendiente, por supuesto, para estar transmitiendo eso y para llevarle la información a, a la gente. Sabes que hay algo que me parece muy curioso y que siempre yo analizo cuando ocurren muertes de personajes, o cuando hablo de, de, de estrellas como Chabelo, que representan un, un personaje, yo le digo, ¿qué se sentirá el vivir toda la vida en un personaje? Porque quieras o no, el personaje de Chabelo fue tan exitoso que en ningún momento donde tú te lo encontrabas, lo ibas a ver como la persona, sino siempre veías al personaje. Claro, sí, no, e incluso él, él, ya cuando se, el, cuando se empezó a decir y empezó a circular el rumor de que estaba desahuciado, él dijo, únicamente estoy descansando después de 70 años de estar trabajando ininterrumpidamente, me merezco ese descanso. Y efectivamente, como dices tú, después de estar interpretando un personaje durante tantos años, durante tanto tiempo, pues debió ser difícil desprenderse de ese personaje que incluso cuando lo veían hablando con su voz normal se les hacía muy, muy raro, porque imagínate tantos años escuchando esa voz, este, debe ser difícil no transportarte a tu personaje real. Él era aficionado a las motos también, incluso, este, era coleccionista también de ranas, era una persona que, que, bueno, hablabas acerca de su, de su, de su herencia, ¿no? Este, ahorita se habla de que, no sé, de su fortuna que ascendía a casi 10 millones de dólares, es algo que no estoy confirmado, pero que, que es algo que, este, por ejemplo, Milenio está ahorita manejando, este, que logró acumular cerca de 10 millones de dólares, pero, pero, este, no se sabe. Seguramente sus hijos se van a encargar de administrar tal vez ese, esos, esos productos y esa empresa, como lo mencionaban, ¿no? Mira, y, es que yo me imagino que hasta parte de eso, de vivir él en un personaje, que toda la gente ya no lo veía como su nombre personal, sino lo veía como Chabelo, también eso se pudo prestar, digo yo, a todo este tema de que la gente creía que tenía un carácter fuerte, o que, porque imagínate, tú has acostumbrado, todo el mundo ve el personaje con voz de niño, amable, y de repente llegas a comer a algún lugar, y lo escuchas hablando normal, y exigiendo tal vez un derecho de que quiere su comida rápido, algo, te sorprende, y dices, no, pero si Chabelo es amable, ah, pero es que este no es Chabelo, este es Javier López. Claro, exactamente, sí, y es lo que pasa con, con varios personajes públicos, ¿no? El desprenderse de ese, de ese, de esa imagen que toda la gente lo, lo tiene, ¿no? Pero, pero definitivamente yo creo que este, es una noticia que impacta a nivel mundial, a nivel internacional, porque es un personaje que yo creo que todas estas generaciones, como te decía, los hispanos que están en Estados Unidos, que seguramente tuvieron esa transición de cuando Chabelo estaba al aire, cuando eran pequeños, y que después se fueron a vivir a Estados Unidos, es, seguramente para ellos va a ser un recuerdo también, ¿no? El, el, el saber que ya no, que ya no está, que no está Chabelo, un recuerdo triste. Marca, marca, marca una época, marca una historia, muchos crecieron con él, y son parte de, él fue parte de la infancia de muchas de estas personas, muchos de los inmigrantes que están aquí en este, en, en Estados Unidos, pero, ¿sabes? Me, me parece también algo interesante hablar un poco, México se ha caracterizado siempre por ser un país muy pendiente del espectáculo, a la comunidad mexicana está muy pendiente de sus artistas, lo quieren, incluso en Latinoamérica se sabe que si un artista logra calar en México, si un artista logra caerle bien al público mexicano, se vuelve internacional, y durante muchos años, los artistas mexicanos, el mundo del espectáculo en México, ha sido un, un mundo glorioso, de mucho dinero, de mucha atención, pero tú decías que ya muchas de estas estrellas están desapareciendo, ¿crees tú que a pesar de que están desapareciendo estas estrellas, ya se está dando paso a nuevas estrellas, es una transición, el mundo del espectáculo va a seguir igual de glorioso que era antes, o con las redes sociales también ha cambiado el gusto en la comunidad mexicana, en el pueblo, en la masa? Ha cambiado definitivamente, ¿no? Este, las estrellas antes se formaban en televisión, se formaban en cine, la época de oro del cine mexicano, donde se formaron grandes estrellas, ¿no? Como Cantinflas, Tintán, este, muchos, muchos actores, pero ha cambiado y, 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 por lo tanto también ahora es otra, otra, otro semillero de, de estrellas, ¿no? Las redes sociales, muchos tal vez no estarán de acuerdo porque algunos, como tú sabes, son estrellas que no se hacen a través de escuelas como se hacían antes, este, sino que ahora son de alguna forma algunas estrellas improvisadas, ¿no? Sin embargo, también tenemos nuevas estrellas que marcan nuevas generaciones, no podría decirte en este momento algunas porque yo creo que son, son, depende también del, del gusto de cada quien, pero pienso que a través de, de, de la juventud también se, se, se han destacado, ¿no? Digo, lo mismo puede ser alguien como Alejandro González Iñárritu que ha destacado en, en cine, por ejemplo, ¿no? Y que es Guillermo del Toro, ese tipo de figuras, pero, este, actores que también, este, han, han surgido de nuevas generaciones, Alma Hayek, este, en su, en su, dentro de su área, Eugenio Derbez, uno de los más, este, más contemporáneos, ¿no? Pero, pero yo creo que cada estrella tiene su momento, este, hablamos, por ejemplo, Ignacio López Tarso también, que, que acaba de fallecer, este, y de, y de otras estrellas que muchos dicen, se va acabando esa, esas estrellas de esa época, ¿no? Y, efectivamente, se está acabando las estrellas de la época de oro del cine mexicano, este. Creo que también es importante, Alonso, dejar claro algo, es otra época y como tú decías, también hay un nuevo semillero, el de las redes sociales, y particularmente hay gente, artistas mexicanos también, que han crecido, que son muy capaces, humoristas, y que me viene a la mente un chico que me parece muy talentoso, y es Mario Aguilar, este personaje que hace, eh, prácticamente como de una mamá mexicana, una mamá latina, Mario también ha logrado que no solamente en México lo ame, lo aman en toda Latinoamérica, en todos los países lo conocemos por sus ocurrencias. Sí, exactamente, son generaciones distintas, y, y, que tienen plataformas distintas incluso de promover su arte, ¿no? Este, Chabelo inició prácticamente cuando la televisión, cuando estaba iniciando, ¿no? Imagínate, entonces, cuando todos veían la televisión todavía blanco y negro, y que todavía había esa transición de, de televisión de blanco y negro a color, o sea, le tocó, yo creo que, eh, a Chabelo, eh, también una época difícil, ya cuando la televisión empezó a caer, y por eso se empezó a, se decidió que tras 48 años su programa tenía que terminar, ya no tenía el mismo rating de antes, el, las nuevas generaciones de niños ya tenían otras opciones para divertirse, y por lo tanto, bueno, el, el, en este, tú sabes, en la televisión y en los medios de comunicación, si algo no funciona, tiene que cambiarse, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se decidió esto, este, esta noticia que, que definitivamente yo creo que a todos nos, nos, nos impactó, ¿no? El, el prender la mañana, en la mañana, los domingos, el, para ver en familia con Chabelo era algo como riguroso, ¿no? La prendías, desayunabas, este, en lo que te alistabas para salir, prendías la tele antes de ir a la iglesia, no sé, o sea, muchos hispanos, yo creo que, este, coincidirán conmigo de cómo crecieron con este programa los domingos en la mañana. Así es, eh, Alonso, yo creo que de esta manera vamos culminando por ahora, porque estoy seguro que desde acá, desde Mundo Now, vamos a dar puntual seguimiento a todo lo que ocurra posterior a esta muerte, eh, muchas preguntas que se hace en la comunidad a esta hora, gente que quería, que amaba, valoraba el trabajo de Chabelo, quieren saber de qué manera pueden acompañar en el dolor, dónde pueden ver los actos fúnebres, dónde darle el último adiós, y yo estoy seguro que desde acá, desde Mundo Now, bajo tu tutela, que es maravillosa, vamos a tener toda esa información porque sé que ustedes están allí, yo digo que son el ojo de los artistas en todo México y el mundo. Muchas gracias, así es, Carlos, vamos a estar informando a todos para que estén al pendiente, por supuesto, en Mundo Now, de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en la web, vamos a estar informando acerca de este seguimiento de esta noticia, de esta triste noticia que que está impactando y que seguramente se estarán dando a conocer más detalles de sus últimas, sus últimas horas con su familia, sus últimos minutos, sus últimos, sus últimas declaraciones, todo eso, si lo quieren saber, estén al pendiente de Mundo Now. Por supuesto que sí, así va a ser, si me veían que estaban mirando el teléfono, porque estoy leyendo también sus mensajes, que están colocando muchos a esta hora, incluso algunos como María del Río González escribía y me decía, y me estaba leyendo ese mensaje justo cuando estábamos en vivo, que las mañanas se volvieron aburridas sin Chabelo, así que, bueno, así finalizamos esta transmisión, yo soy Carlos Moreno, Alonso Bañuelas también, del otro lado de la pantalla, en México, México y Estados Unidos, juntos por acá, por Mundo Now. Muchas gracias, Carlos.